te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo vamos a hablar de un plugin de la gente de cable guides conocido con el nombre de half time es un plugin para efectos creativos con el cual podemos manipular la velocidad de nuestros samples de nuestros sonidos podemos acelerarla o podemos desacelerarla de una manera creativa se basa en los mismos algoritmos dsp de alta calidad que de su plugin time shaper 2 que hace parte de su shaper box también versión 2 que se centra pues exclusivamente en efectos de half time o medio tiempo como suelen llamarse vamos a mirar un poco entonces a detalle las características de este plugin y claramente vamos a probarlo para que conozcamos lo que nos ofrecen voy a irme al icono de hamburguesa parte superior derecha y voy entonces a colocarlo un poco más grande su interfaz allí 175% está bien aquí mismo nos encontramos como puedes ver para colocar un preset como default pues escalar la interfaz del plugin visualizar la ayuda el manual chequear si hay alguna actualización disponible información del sistema y desde este icono accedemos a una especie de manual donde nos van a explicar cada botón que función cumple luego en la parte central nos encontramos con los controles principales el más llamativo de todos es este botón de encendido y apagado con este simplemente activamos o desactivamos la interfaz del plugin pero tengamos presente que esto no es lo mismo que va a pasear el plugin no lo vamos a omitir arriba nos encontramos con la excepción luz dividida entonces en valores de nota con esto podemos ralentizar o acelerar el audio como un efecto de vinilo un efecto de cinta como una muestra como un sample de la vieja escuela el efecto entonces de ralentizado acelerado no va a tener ningún tipo de artefacto sónico eso es lo bueno del algoritmo que han pulido esa gente de cable guides tenemos un sonido sin fallos habituales asociados pues a los cambios de tono o cuando se hace extensión de tiempo por default traemos un modo que es el modo 2 2x produce el audio a la mitad de la velocidad ahora cuando hablamos de reproducir a la mitad hablaríamos de que si una canción de tres minutos la reprodujeramos con esta sección tendríamos seis minutos de duración pero este plugin no funciona exactamente así las pistas que manipulamos con este plugin dejarían después de funcionar inmediatamente este plugin lo que hace es restablecer su posición de lectura de vez en cuando de acuerdo con la configuración del loop que nosotros seamos establecido esto va a asegurar que el plugin sigue al arreglo de nuestras canciones así que no te preocupes que la canción se vaya a extender al doble de tiempo o el sample como tal por lo tanto la longitud de un bucle predeterminado de un loop predeterminado de un compás el plugin lo va a muestrear la primera mitad de cada compás y luego la reproduce a la mitad de la velocidad para crear una barra completa de salida a la mitad de esa velocidad y qué pasará con la segunda barra de entrada entonces pues nada él lo que hace es ignorarla entonces si colocamos una configuración de un cuarto por ejemplo él divide la entrada en segmentos de un octavo y elimina los cortes fuera de ritmo y estira lo que puede para completar pues el cuarto de nota que nosotros determinemos 2 4 y 8 compases mejor son valores que nos dice el desarrollador valores de 2 4 y 8 compases son mejor para ralentizar pasajes de audio más largos dando pues un efecto más cercano a la ralentización de cinta o vinilo estos modos que tenemos acá del cual ya les mencioné el modo 2x que viene por default es el control que nos permite determinar la cantidad de desaceleración y cabeceo hacia abajo que aplicamos a la señal de entrada entonces 2x es donde el audio se va a reproducir a la mitad de su velocidad original y una octava más abajo pues dando el clásico sonido de medio tiempo tradicional luego tenemos aquí el 1x aquí donde el audio de entrada se vuelve a dos tercios de su velocidad original transponiendo el audio cinco semitonos hacia abajo y 4x nos brinda pues reproducción ultra lenta a un cuarto de velocidad ideal para crear atmósferas o efectos especiales lo ideal con todo eso es que experimentes tú ese control de suavizado pues nos permite eliminar los clips que pueden ocurrir en el tiempo la cantidad pues de suavizado que establezcamos se hace en milisegundos como puedes ver acá hasta 500 milisegundos y con eso podemos crear como efectos especiales y texturas pues dependiendo como puedes ver de la posición de ese control vamos a obtener como diferentes tipos de suavizado como lo muestra la etiqueta entonces del control tenemos apagado en la parte central pero tengo ese que se llama sustain por ejemplo sostenido más adelante tenemos el sguelte ok entonces por ejemplo vamos a irnos al desactivado el off aquí es la posición central no va a aplicar ningún tipo de suavizado es imposible que escuchemos clics obvios y va a saltar cuando el bucle se reinicie ok pero si nos vamos al siguiente que sería sustain sostenido cuando giramos ligeramente en el sentido de las agujas de reloj aquí los fundidos cruzados se aplican al comienzo de cada bucle ok luego tenemos totalmente hacia la derecha el sguelte y eso puede utilizarse pues de forma creativa por ejemplo para transitorios en el punto de bucle se van a suavizar dando pues un sonido como descolorido bastante interesante pero vámonos a la izquierda aquí a percusivo entonces esos modos de la derecha que acabamos de visualizar son modos más suaves con material percusivo pero los baterías por ejemplo pueden van a perder ataque y pegada para corregir eso entonces tenemos aquí este modo percusivo y eso va a desvanecer la señal seca junto antes de que comience el bucle por lo que no falta pues transitorios en los puntos de bucle lo que hace este modo es que se desvanece en la señal seca justo antes de que comience el bucle por lo que no faltan transitorios en los puntos de bucle y si vamos más tenemos el efecto lfx donde el efecto va a ser mucho más audible ya está diseñado de este modo como un efecto este oscila rítmicamente entre lo seco y la señal que estamos nosotros ralentizando la señal que estamos desacelerando lo ideal es experimentar con esto que luego tenemos el divisor de banda nos permite por reducir la velocidad de un rango de frecuencia específico desde que nosotros determinamos con esos slider el rango y podemos movernos y con este pequeño audífono pues escuchamos como el rango que estamos nosotros afectando directamente y por último tenemos el control de mezcla para el procesamiento paralelo y con esto elegimos entonces cuánto efecto queremos aplicar puede ser 50% para un procesamiento paralelo allí y regresando un poco entonces acá donde les mencioné hace un momento tenemos este control vamos a hablar un poquito entonces de los fade in y fade out ok entonces cuando utilizamos este plugin en algún arreglo musical que tengamos es posible que deseemos atenuar o no atenuar el efecto gradualmente con el tiempo es una forma de hacerlo es automatizando este control de mezcla podemos automatizarlo en nuestro dado pero también se puede hacer automáticamente pues usando esos controles de fade in y fade out entonces tenemos el modo instantáneo que es el primero que no se aplica atenuación y los interruptores de auto entonces instantáneamente empiezan a actuar eso puede causar algunos clics o pops también pero puede ser útil para conservar los transitorios de alguna señal y luego tenemos rápido en donde aplicar un desvanecimiento de entrada o salida de pocos milisegundos esto debería ser pues suficiente para evitar los famosos clip y pops en la mayoría de las circunstancias ok y luego tenemos ya asociado a los valores de nota como puedes ver allí sigue deslizando y te vas entonces hasta 16 barras como ves y eso sería básicamente lo que tenemos a disposición en este plugin como te indico estoy utilizando el trial acá la versión completa actualmente está en 10 euros o 12 dólares o equivalente ok vamos a pasar a probarlo entonces tengo como referencia un pequeño loop bit voy a darle doble clic con doble clic se regresan todos estos controles a su valor inicia vamos a dejar este aquí así en instantáneo y luego vamos cambiando vamos entonces a reproducir sin el efecto y luego con el efecto que vamos con ello no 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 Gracias por ver el video. 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 Especialmente útil para aquellos que producen música urbana pueden generar cosas interesantes con esta herramienta. Te dejo un enlace en la descripción. Si estás interesado, a través de esa link puedes obtener entonces una copia de Half Time de Cable Gates. Yo me despido esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale a conocer. Puedes apoyar el canal a través de Paypal o a través del botón de gracias. Enlace de ambos en la descripción. También déjanos un like, comenta el video y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.